Hoy les traje a Gaby Jiménez, director del Inase, y vamos a hablar sobre semillas. Vamos a hablar sobre cómo se pueden vender las semillas, qué semillas se pueden vender, qué hay que hacer para poder tener mi propia semilla, todo eso y un montón de cosas más acá en Doña Buena. Para arrancar te voy a decir una cosa. Sabés que hablé con un par de breeders, gente que se cultiva hace muchos años, de 20, 20 y pico, y me dijeron que vos sos de los nuestros y que están contentos de que seas vos. Y eso no suele pasar porque vos, como digamos, sos como la autoridad dentro de esta cuestión. Y por lo general, viste, la autoridad menos en este ambiente. Así que eso habla bien de vos, creo que por eso también dije... Y también Pablo Rivero me dijo, llamalo que es un tra. Bueno, ya te tiré todas las flores, ahora te voy a hacer mierda. Antes de continuar el video, quiero agradecerle a Nacho, Nacho Madroquet. Nacho basta de lobby por cedernos este hermoso lugar y como soy un gordo falo, pero me olvidé de decirle gracias, así que lo estoy grabando aparte. ¿Qué es el Inase? Bueno, el Inase es el Instituto Nacional de Semillas. Y lo cuento así como si fuera una formalidad porque tiene que ver con eso. Es el Instituto Nacional de Semillas, es un ente, es un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, hoy Secretaría de Agricultura. Pero también es algo muy importante decirlo, lo repito, no me canso de decirlo. El Inase argentino es un organismo estatal, pero con un prestigio internacional muy importante porque hay muy pocos certificadores de semillas en el mundo. Y en esa certificación de semillas, el Inase es una de las autoridades en el mundo para registrar variedades y especies. Entonces, tener un registro en el Inase es un valor agregado de hecho. Y entonces, claro, para comercializarlo al exterior es otra cosa. Yo sé que, metele en Europa o en Yanquilandia, hay ahí como unos grises o no se pueden certificar en su propio Inase, la SEMA. Sí, bueno, hay distintas regulaciones. Vos pensá que Estados Unidos no tiene una regulación federal y al no tener una regulación federal queda acá, a regulación en cada estado. Regulación en cada estado que son diferentes. Porque en algunas contempla el recreativo, en otras no. En algunas solamente el cáñamo, que sí tiene una regulación, no federal, pero tiene libertad en todos los estados. Pero así no el cannabis, que en algunos estados se puede producir, en otros no. Hablamos del cannabis medicinal. En ese sentido, me parece que el Inase, cuando empieza a participar de la reglamentación de la 27.350 reglamentada, porque anteriormente fue reglamentada en el 2018 y fue un espanto. ¿Y cuál es la diferencia entre la reglamentación esa y esta reglamentación? Y que vos, por ejemplo, se habilitó el autocultivo, que era básico y central en el espíritu de la ley. Que vos puedas producir tu propia medicina. Que el cannabis medicinal sea un derecho para todos y todas. Y entonces, la reglamentación que había en el 2018 era para una sola patología y con cannabis que venía del Espíritu Santo, porque tenía que venir de afuera. Bueno, pero ojo, porque más o menos lo que nos pasó ahora a nosotros, los cultivadores con la semilla, en un inicio, es que, claro, bueno, se reglamentó todo. ¿De dónde mierda se con la semilla? Pero bueno, eso que me habías comentado vos, que acá se piensa como algo no a corto plazo, sino algo más largoplacista, como pensando en una industria y no en una semilla para vos. Sí, a mí me parece, en esto que decís central, tu pregunta, es lo importante de la decisión de Carla Bisotti como Ministra de Salud y el doctor Marcelo Morante, en pensar en la semilla una ministra y el otro coordinador de un programa en el Ministerio de Salud, pensando en la semilla. Entonces, tenemos que ir a buscar a Morante. ¿Por qué digo esto es importante? Porque Carla Bisotti dice, bueno, pero si hay autocultivo tiene que haber semilla, y si no hay semilla nacional, hay que buscarla. Bueno, y así fue que lo que hizo el INASE, en todo caso, en esta resolución conjunta con el Ministerio de Salud, que fue en el 2021, no parece que hace un montón, pero hace un año recién, y a partir de esa normativa hay cuatro o cinco normativas que hace el INASE que cambian la historia de las reglamentaciones actuales. Y que no piensan solamente en la ley vigente, sino piensan en la industria a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la industria semillera argentina es una industria de punta. No hablo del cannabis, hablo de las semillas en general. Pensá vos que las empresas más importantes del mundo desarrollan la industria semillera en la Argentina, por el valor agregado de sus trabajadores, por la biotecnología. Hay semilleros nacionales que hacen el 70% de la variedad de soja, por ejemplo. ¿En serio? Para el mundo. Pensá que Argentina es un productor, de papa semilla, de los más importantes del mundo. O sea, empresas internacionales vienen acá. Que hablo de empresas que son muy conocidas en Estados Unidos, pensá las más grandes, que tiene ahí, digamos, puestos... Es la que se funcionó con Bayer también. También puede ser. Pero digo, eso, y hay economía regional como el algodón, o las legumbres ahora, que hay una demanda internacional en todo el mundo... Iba a decir una bolsa de ganar. No me dé bola, güey. Pero bueno, lo que quiero decir es que no es solamente el cannabis, que el cannabis es una parte, y que la verdad que el Ináce es lo que piensa en el cannabis, piensa como cualquier cultivo, piensa darle el mismo volumen, y por eso puso un área como la Dirección de Variedades, que tiene una demanda de todas las variedades, vos pensás, de las más competitivas internacionalmente, como puede ser la agámica, como la soja, el trigo, el maíz. Sí. Hasta, qué sé yo, por ejemplo, en este caso lo que habíamos, las legumbres, el tema del sorbo que explotó en el mundo, la arveja amarilla, que es una demanda internacional y que Argentina está produciendo. Entonces, si arrancábamos de esa resolución, que significaba una ley que era la 27 de 350, para el acceso al cannabis medicinal para todos y todas, necesitábamos ponerla con la misma trazabilidad. Semilla segura, identificada, con origen genético. Ahí lo que hizo un blanqueo, porque es un cultivo prohibido, y bueno, podías declarar que hacía 20 años estaba desarrollando tu variedad, tu semilla. ¿Qué hacemos ahí? Vos pensás que estaba prohibido, no había una regulación sobre el cáñamo. Y estaba lleno. Y el cannabis activo a él lo que hace es romper la barrera prohibicionista del cáñamo, porque estábamos hablando solamente de cannabis medicinal, o sea, de la planta que tiene flores, no del cáñamo que tiene uso industrial y que se usa. Bueno, con esa resolución también se puede investigar el cáñamo, y ya también hay pedido de registro de variedades de cáñamo argentinas. Y bajando a la cuestión esta de la semilla, porque acá los pibes quieren todos, quieren su semilla, quieren su semilla. Sí, yo creo que hay un tema aquí, sabés que no hay que mentirle a los chicos. ¿Cómo es? ¿Cuándo van a tener su semilla? Y creo que no hay que mentirle, y la verdad que no es verdad que todos los bancos extranjeros son los más importantes para volver, mentiras. O por lo menos es una parte de la verdad. Hay variedades argentinas que son muy buenas y hay que poner en valor. Las hay extranjeras, pero los híbridos son internacionales, no nos vamos a chamullar nosotros. Por eso lo que pide el INASE es que haya, para registrar una variedad tiene que ser homogénea, estabilizada, identificada, y que sea única, para no andar chamullando. Porque de poco, después uno cree que tiene una variedad que una bomba, y hace 20 años era una bomba ya en Santa María, en Colombia, no es el mismo punto rojo que el que se... Cambió totalmente. Claro, y con eso ya la estabilizá, la dejaste ahí para siempre. Y la variedad de argentinas, como la decíamos nosotros, cuando íbamos a la Patagonia, bueno, sí, claro que hay variedad nativa. Las que están en Misiones ya son nativas. Las que están en el Valle de Lepuyén y en la Comarca Andina ya son... Y se la recontrabancan para cada zona. Entonces me parece que es un poco eso, los breeders de la Argentina que tienen 20, 25, 30 años de trabajo, de identificación, de desarrollo, porque la verdad que tiene mucho de eso y había que ponerlo en valor. No es solamente la pasión por la planta que es muy importante, sino que hay una industria atrás que hay que poner en valor, que hay que blanquearla. Porque hay un montón de pasión. Que invitamos a los bancos de semillas internacionales a registrarse también para que puedan, los Grow, poder tener la posibilidad de vender, porque solamente pueden vender de las semillas que están registradas en Inase. Eso te iba a decir, ¿qué pasa si hay un Grow que, bueno, tiene un par de semillas que son de él o que nací solo en el fondo de su casa y las quiere comercializar? ¿Está saliendo de la norma? ¿Le va a pasar algo? ¿Va a venir un tipo y lo va a asesinar? No, primero, no, no pasa nada de eso. Lo que digo es que primero, la resolución 260 del Inase que habilita el expendio de semillas, que también es transformadora, porque nosotros queremos que eso... Yo ya te había anotado. Sí. Como venta de semillas, lo que habilita es a la venta de las semillas de canalizativo ALE que están registradas en Inase. ¿Y por qué no hay semillas ahora? Porque están en un proceso de feminización, el desarrollo de esas semillas. Ah, porque ya están... Vi que hay unas cuantas que están aprobadas, pero todavía no existen... No hay comercialización. Entonces, se está trabajando en esquejes, en plantines, y en la feminización de las semillas para que esas variedades puedan comercializarse. ¿Van a ser la única variedad registrada este año? No. Va a haber por lo menos una docena de variedades de semillas registradas en Inase. ¿Este año? Sí. Y yo digo, ¿no? Porque vos estás haciendo mucho hincapié en la semilla nacional o que vengan a invertir acá. Y cuando arrancó todo esto, ¿qué empezó? ¿No vino, no sé, Oscar Bayer o, no sé, Pepe Ruemmers a decirte, che, yo quiero... Esto es todo para mí. ¿Me entendiste? ¿No hubo una presión así como para que la farmacia se quede con cualquier cosa? No, yo... A mí me parece que es tan grande el tema de la industria que me parece que son distintos lugares y espacios. Por supuesto que el sector farmacéutico en el mundo cumple un rol de poder y por supuesto que también están en la industria del cannabis. La están en el mundo y también lo van a estar... Y el ratizelín con calabi salió... Antes no se podía vender aceite, no podía nadie hacer nada y ¡pum! ¿Ratizelín con calabi? Porque los estereotipos no son para copiar. Por eso hay que tener mucho cuidado sobre qué reglamentación hacemos en la Argentina. Y porque no hay que pensar en cuáles son las reglamentaciones mundiales. Primero hay que reglamentar y regular qué quiere Argentina para después desarrollar la industria. Porque hoy los estándares que hay en la comunidad europea o en Estados Unidos van cambiando permanentemente. Y no sea cosa que vos tengas un producto que hoy no se demanda pero que dentro de cinco años vos lo demanda internacionalmente el mercado y vos no lo tengas desarrollado. Y eso es lo que pasa permanentemente en la industria del cannabis medicinal porque se va investigando y se sigue investigando sobre distintas variedades. Nunca termina de cerrar el conocimiento sobre eso. Es como que y tenés que ir probando. Entonces me parece que eso es lo que hay que construir. Pensar con metas a mediano plazo a corto, a mediano y largo plazo pero pensar que la industria no se termina hoy y que es una industria para todos no para pocos. Porque bueno lo ven ustedes cuando van a los encuentros donde todas las partes de la cadena de la industria se juntan piensan en el mercado ven como se pueden dar una mano piensan en relacionarse en trabajar en cadena hoy mismo los proyectos aprobados en salud están trabajando muy asociados con el tema de las semillas si bien no se puede comercializar las variedades registradas ya hay proyectos integrales que están pidiendo esas semillas que están recibiendo semillas de estos proyectos. Ah, sí, sí. Y sí, claro porque ellos pueden hacerlo. Sí, bueno Pablo Rivera me dijo que había hablado que estaba esperando que le llegue la EVA ya le llegó me parece que en ese sentido lo que hay es la posibilidad de pensar que Argentina tiene un potencial que todavía no se puede medir dónde va a llegar pero claro que tiene microclima Argentina tiene un NOA tiene un NEA que es muy... Y aparte de eso si lo podés vender a cualquier país porque como tenés todos los climas cualquier país puede comprar Y aparte pensemos también en desarrollar la industria de la producción y el cultivo y eso es muy importante porque los estándares internacionales se empiezan a definir desde el inicio de la cadena Y ahora si yo tengo un GROW soy un tipo normal y me quiero anotar en el INASE para poder vender semillas ¿Qué tengo que hacer? Tenés que anotarte como en la categoría F despendedor de semillas con el trámite a distancia ¿no? Sí, sí con el TAP y después pedir las semillas que están registradas y qué diferencia hay entre las semillas que están registradas que tienen un rótulo en este caso una estampilla con QR del INASE donde certifica que esa semilla es la que dice esa Y también va a haber plantines Plantines y esquejes también Va a haber un problemón con eso para mí porque son plantas que son fotopileras de que si no le ponés una luz y estás en invierno te van a aflorar Bueno, pero yo creo que eso lo sabe y lo van a vender y aparte vos te estás odiando de alguien la industria del vivero Esos forros Siempre los odio Bueno, la industria del viverismo también va a cumplir un rol porque tiene mucha mucha expertise en los temas productivos ¿Están todos los viveros anotados en el INASE? Y muchos, sí ¿Sí? Muchos, sí, sí Pues yo, sabes que cuando yo me anoté vi que para vender semillas cualquier semilla deberías tener eso Sí Digo parece raro que los viveros y los viveros que son muy importantes lo han registrado porque y los medianos también porque los volúmenes son importantes ¿Sabes que tengo una genética mía que se llama peluche que me la piden siempre los piden y no tengo yo no me voy a poner a estabilizar ¿De verdad peluche? Peluche Yo tengo un amigo que le decimos peluche por eso te digo Bueno a esta le digo peluche porque es un peluchito cuando la ves hay cosas de loc La cuestión es que claro a mí me da mucha paja hacer todo el laburo yo no soy un breeder ¿Entendés? Yo tengo esa genética la fui conservando cambiando poniendo haciendo quejes que se yo me quedó eso ¿Hay alguna chance que yo se la dé a un breeder que ya esté registrado que haya hecho los papeles con vos que tenga un agrónomo que se yo y que no me caiga la propiedad intelectual que le diga ponémela a mi nombre Eso es un acuerdo privado ¿Ah sí? Se puede hacer claro De hecho en la Argentina existen un montón de cultivos un desarrollo de una variedad con una tecnología de otros ¿Se entiende? Una variedad X con una tecnología especial de otra por ejemplo lo han hecho en soja lo han hecho en maíz lo hacen en trigo una variedad X con una tecnología intacta O sea que vamos a tener la peluche de registrar En realidad eso es un acuerdo de privado no tiene nada que ver Después el registro nacional de la propiedad y el registro nacional de la propiedad de cultivar que son los dos registros que hay que registrarse uno para la comercialización y otro para también anotar que es de tu propiedad son independientes pero eso se desarrollan como persona física o jurídica en acuerdo con el privado Después lo que no puede haber es quejas sobre el registro pero si se puede hacer de hecho hay proyectos integrales que salieron por salud pienso en el proyecto de innovación y desarrollo de Cafayate que tiene en Plantacura que es una organización de Salta que trabaja muy bien tienen cuatro variedades estabilizadas que trabajan en cannabis medicinal y están haciendo una investigación ahí para registrarla de hecho ya iniciaron alguna registra y el de Jujuy ¿por qué salió tanto tiempo antes que todos los demás? porque en ese momento la autoridad era Patricia Burrich y decidía Patricia Burrich sobre qué salía y qué salía y eso lo mismo que pasó a Pablo Rivera también nos contó que el chabón anterior que el chabón mirá cómo está el intendente anterior que él le condonó los impuestos por no sé 30, 40 años a un tipo le digo pero vos podés hacer esto vos yo te digo che Pablo me perdonás los impuestos y sí la política es no sé cuánto de lo posible sí pero igual es una decisión jurídica cuando vos tenés más decisiones jurídicas digamos en ese caso normas exceden digamos la responsabilidad de los intendentes en todo caso si estás en desacuerdo hay que normar nuevamente digo digo yo tengo un pensamiento digamos en mi formación que para mí hay que correr los límites de lo posible eso me lo enseñó Néstor Kirchner entonces la verdad que no pienso si yo pienso cómo sacarlo si no me gusta quiero transformarlo está bien está bien bueno creo que estamos por ahí lo importante es que bueno ya más o menos los pibes saben lo que se viene que ya pronto van a estar la SEMA disponible para que los pibes la puedan comprar sí que no hay que apurarse que en este antes de fin de año que digo la primavera no porque va a ser el 21 de septiembre sino que va a ser en los meses de primavera vamos a tener semillas o esquejes registrados nacionales para los usuarios de Reprocam pero no solamente para los usuarios de Reprocam para los investigadores para los fitomejoradores para los registrados en expendedores para las universidades un universo mucho más amplio para el que el que quiere tirar una plantilla de falta de la casa claro porque porque ese porque ese probablemente para qué restar para qué no lo digo porque probablemente ese después entienda que tiene una posibilidad que puede investigarla que puede estudiarla que puede cultivarla en un marco los marcos legales de la Argentina la 27.350 y la reglamentación que falta de la 27.669 y ya estamos si somos cuasi legales exacto como que estamos bueno David un gustazo para vos para tu compañero que es un copado bienvenido acá los pibes acá te están viendo todos los pibes que fuman porro y todos estos pibes eh ¿sabes cuánto hace que venimos rompiendo las pelotas? ¿qué hacemos? que es una secuencia y comprar una sema es como comprarlo en tranza falopa para un montón de pibes que le compran a un boludo por feo y lo cagó que le compran a otro forro y lo cagó que entre uno juntan entre 10 y van a un loco que tendrían que meter en un lugar horrible así tal cual se terminó es así Nahuel se terminó por eso digo tengan se esperó muchos años ahora hay que esperar unos meses nada más pero seguramente que este año y el año que viene y los años que vienen va a haber más variedades seguramente con más compromiso sí, claro porque más variedades y más elección para la producción siempre eso gracias en serio vamos a ver